En España es de sobra conocida la marca Osborne, una empresa con casi 250 años de experiencia y que cuenta también con el reconocimiento internacional por la elaboración artesanal de productos y marcas de alimentación y bebidas. El Muelle 12 ha acogido una cata de esta casa de origen gaditano. Pues yo creo que es una cata bastante interesante porque está dedicada sobre todo tanto al perfil del hostelero profesional como a acercar nuestras marcas al ciudadano de pie, que obviamente hay muchas de ellas que ya conocemos. Pero al final saber de este producto y catarlo a la vez con las nociones de nuestros embajadores pues creo que es muy interesante para el público en general. Una cata donde no han faltado vinos típicos de la tierra andaluza acompañados por un jamón 5J. Empezaremos catando nuestro jamón 5J, que es el sumum del jamón a nivel mundial y luego comenzaremos con una cata de nuestros mejores vinos. Comenzaremos con un fino quinta, pasaremos a un blanco fermentado en barrica, champán, piper y finalizaremos con Montesillo Edición Limitada. Desde la Escuela de Catas y el Muelle 12 apuestan semana tras semana por la organización de eventos de estas características que llegan a reunir a casi un centenar de personas. Siempre llenamos el aforo y lo disfrutan un montón. Es que es un plan muy divertido en Alicante y sin peligro porque estamos al aire libre, nos da la brisita, vemos el mar, conoces gente, ves a gente que conoces, estamos muy a gusto. Muelle 12 es un espacio donde la música y la gastronomía se fusionan. Por este lugar han pasado reconocidas casas de vinos como Vega Sicilia o Osborne y durante la temporada estival se mantendrá toda la actividad.